Hola chicos y chicas de Youtube, ¿qué tal estáis? Yo estoy muy bien, hoy os traigo un nuevo vídeo, me hace muchísima ilusión estar subiendo tantos vídeos últimamente, vamos a uno por semana y me alegra ser tan constante, desde aquí os mando como siempre mucho apoyo y mucha fuerza en la situación que estamos viviendo. Hoy os traigo un vídeo que vi en el canal de Dulceida y que me encantó, recomiendo que lo veáis porque es muy entretenido y básicamente es que me preguntéis mi top 5 sobre varias cosas. Así que hace unos días por Instagram, mi Instagram es arroba rebecastons, os recomiendo que me sigáis porque subo un montón de contenido y estoy más en contacto con vosotros y vosotras, os pregunté de qué cosas queríais que os dijese mi top 5. Ya tengo aquí todas apuntadas, he tenido que pensar bastante porque he de decir que se me da fatal elegir, siempre dudo muchísimo, nunca tengo tops de nada, pero bueno, lo he conseguido y aquí está. Top 5 de aplicaciones, pues si tuviese que quedarme solo con 5 aplicaciones, escogería... que difícil. Primero me quedaría con Instagram, creo que es la aplicación en la que más tiempo paso, tanto creando contenido como consumiéndolo, me encanta Instagram, me parece muy entretenido. La segunda con la que me quedo es con YouTube, porque también obviamente creo contenido aquí, me encanta hacer vídeos y me encanta ver vídeos, veo muchos vídeos. 3. Twitter, Twitter también me entretiene mucho, pero además es la fuente por la que me entero de noticias, sigo un montón de fuentes de noticias en Instagram, por lo cual siempre estoy al loro de todo, porque entro en Instagram y me salen miles de noticias, obviamente de medios oficiales. Hay que tener mucho cuidado, que se están soltando muchos bulos por internet. 4. Diría InShot, que es una aplicación para editar vídeos, desde esa aplicación edito los vídeos que subo a Instagram, entonces pues es muy importante que la tenga en el teléfono, porque así creo más contenido para Instagram. 5. Tengo que decir 2. Layer y Teza. Layer la utilizo para editar los stories y Teza la utilizo para editar las fotos, entonces me tengo que quedar con esas dos, no me matéis. 5. Nombres para tus hijos. Bueno, dejar claro que no tengo previsto tener hijos, por lo menos ahora y a largo plazo tampoco, a no ser que ha cambiado de opinión en un futuro, pero sí hay nombres que me gustan muchísimo. Para empezar, de chica, Gabriela, Valentina y Chloe me encantan, me gustan muchísimo, son mis favoritos. Y de chico, para completar el top 5, me quedo con Bruno y con Romeo. Me encantan esos dos. Vamos ahora con mi top 5 de mis viajes favoritos hasta el momento. Creo que esta es una de las más complicadas porque cada viaje tiene su encanto, me ha costado muchísimo, pero creo que lo tengo más o menos. Primero tengo que decir Los Ángeles, fue el viaje más largo que he hecho hasta la fecha y fue una experiencia increíble, fue como mi primer contacto con una cultura tan distinta a la nuestra, bueno, que tampoco es muy distinta, pero no sé, fue un choque cultural bastante grande y no sé, me gustó bastante. A ver, es que tampoco es un choque cultural muy grande, pero espero que entendáis lo que quiero decir. Es decir, todos mis demás viajes han sido dentro de la Unión Europea, entonces pues sí que hay un choque mayor que con los otros viajes. Dos, París. París me encanta, he ido tres o cuatro veces y volvería a ir otra vez porque tiene muchísimo que ver, es una locura, me parece preciosa, creo que es mi ciudad favorita después de Vigo, obviamente. Y siempre que me dicen, oye, voy a hacer mi primer viaje, ¿a dónde voy? Yo siempre digo París, París. Es fácil guiarte por París, tienes metro, tienes todo tipo de ayudas porque es una ciudad muy turística y mil cosas que ver. Tres, ámbito nacional, tengo que decir Lanzarote, disfruté muchísimo, fue mi último viaje antes de la cuarentena y me pareció increíble, precioso, me muero de ganas de volver, no sé, me encantó. Todo lo que vi me pareció una obra de arte, era como estar en otro planeta. Cuatro, Malta, fue un viaje que hice con mis amigos y me lo pasé genial, me gustó muchísimo, qué pena que durase tan poco, tenéis el blog en el canal del viaje, pero me encantó, lo recuerdo con muchísimas risas y lo volvería a repetir mil veces. Y por último voy a decir Bélgica, Bélgica es un viaje que hice con el colegio y lo recuerdo con muchísimo cariño, todo lo que recuerdo de ese viaje es maravilloso, me inversionó mucho Bélgica, me encantó y tengo que volver a ir porque sí es cierto que fui hace bastante tiempo y guardo un muy buen recuerdo. Mi top 5 de One Piece, de personajes de One Piece, wow, me encanta esta pregunta. Uno, sin lugar a dudas, Luffy, Luffy es mi personaje favorito, me encanta, te amo Luffy. De hecho mirad mi funda del móvil que en el tag del iPhone me preguntasteis muchísimo por dónde la compré, el taliexpress y es súper chula. Dos, Zoro, es un personaje que me gusta muchísimo también, creo que hace el perfecto equipo con Luffy porque es frío, Luffy no, bueno, creo que se coordinan a la perfección. Tres, Chopper, me encanta, cada vez que sale en pantalla se me dibuja una sonrisa, es monísimo y me parece súper cute. De hecho mirad que me regaló mi novio, cute, me encanta. Cuatro, Frankie, a la gente le sorprende que lo ponga tan arriba pero me parece que es un personaje que tiene una historia muy interesante, me gusta muchísimo, lo activo que es siempre y me parece que tiene mucho todavía que dar a la serie con su historia con Megapunk. Y cinco, Sanji, Sanji también me gusta aunque se me hace un poco pesado con el tema de las mujeres pero me gusta. Y siguiendo la estela de One Piece vamos a hablar de mis animes favoritos. Primero, obviamente One Piece, que ya estoy llegando al capítulo de misión, me quedan como cinco capítulos para llegar al capítulo de misión pero no los estoy viendo porque no quiero como que no haya más que ver, no sé si me explico. Dos, Attack on Titan, me encantó, me gustó muchísimo, también voy al día y estoy deseando que salga la nueva temporada y me encantó. Tres, Death Note, creo que fue uno de los primeros animes que vi y también me gustó muchísimo, es un clásico. Cuatro, One Punch Man, me gustó bastante también, no es de mis favoritos, o sea no entra en el top tres que es como que el top tres está muy arriba y estos dos más abajo pero también me gustó. Y cinco, lo pongo porque es el primer anime que vi siendo consciente de que estaba viendo un anime que fue Elfen Lair o como se pronuncie, no tengo ni idea. Lo vi hace mucho tiempo así que igual lo veo ahora otra vez y no me gusta pero tengo un buen recuerdo. Vamos ahora con Influencers. Voy a decir a Dulceida, me gusta muchísimo su contenido, creo que ha luchado mucho por llegar a donde está. Me gustan sus fotos, me gustan sus vídeos de YouTube, me gusta como casi todo lo que hace. Entonces pues sí que creo que, sí, sería una de mis Influencers favoritas. Además de que es de las pocas Influencers que me gustan los productos que saca a la venta. Me gusta la colección de zapatos que sacó, me gusta el maquillaje que sacó a la venta. No sé, creo que lo que hace lo hace muy bien y con mucho cariño y creo que esas cosas se notan. Dos, tengo que decir a Goiko Echea. Goiko Echea me parece increíble, me encanta, es como mi mujer perfecta. Tiene una cara ideal, un cuerpo perfecto. Unas fotos que muchas veces las cojo como inspiración, que obviamente no me quedan igual. Ni por asomo, pero bueno, yo lo intento. No sé, la Goiko me encanta, además la conocí en persona y es súper mona. Y no sé, me encantó y me llevé una muy buena impresión cuando la conocí. Porque sí que parece más seria por Instagram quizás, pero luego es súper cute. En el top 3 quizás diría a Alexandra Pereira, que se conocía más como Lovely Pepa, se cambió de nombre hace poco. Me gusta muchísimo todo lo que hace también, me gustan sus fotos, sus stories, lo cercana que es. No sé, me parece una gran influencer y creo que está un poco infravalorada, la verdad, porque me encanta todo lo que hace. Es de Vigo como yo, además, y eso pues tira un poco. Y me gusta mucho, además hace unos TikToks súper graciosos y me encantan TikTok. Cuatro, voy a decir a Sara Fructuoso, es más pequeñita que todas las que cité hasta ahora, pero me encanta todo lo que hace. Se curra muchísimo todo su perfil de Instagram, me inspiro muchísimo en su perfil, porque se curra un montón todos los stories. Parece una revista, ¿sabes? Todo lo que crea parece como una revista. Es todo muy, muy bonito estéticamente hablando y tiene fotones. Y por último voy a decir a Between My Clothes, que es una chica que conocí hace poco porque YouTube no paraba de sacarme sus vídeos todo el rato en el Explora, por así decirlo, en el inicio. Y una vez cliqué en uno y ya, se acabó. Ya prendada me quedé, estoy suscrita a su canal, la sigo en Instagram y me encanta. Además, en cuarentena está haciendo un montón de directos y me entretiene muchísimo ver sus directos. Y no sé, me encanta su naturalidad, su frescura, que no tiene pelos en la lengua. Y espero que no se pierda cuando crezca, porque es algo que yo creo que cuando vas creciendo, cada vez te cortas más de decir ciertas cosas por perder seguidores. Y lo que me gusta de ella es que dice todo tal y como es y lo que piensa sin miedo a nada. Y eso me encanta. Su canal es como de estilo, ropa, etc. y también de salseo. Y donde haya salseo, ahí estoy yo. Me habéis preguntado top 5 de personajes de la casa de papel. Y allá vamos. Nairobi me gusta muchísimo, me parece un personaje muy redondo. Helsinki me encanta y la pareja que hacen ambos me fascina. Creo que es la mejor, el mejor dúo que hay en toda la casa de papel. Marsella, me gusta muchísimo ese personaje. De verdad que creo que está súper infravalorado. En esta última temporada me encantó, cada minuto que tenía de pantalla me lo gozaba muchísimo. Y ojalá le den más protagonismo en la siguiente temporada. Cuatro, el profesor es la cabeza pensante de todo y creo que es un papelón. Y cinco, estoy entre Denver y Bogotá. Bogotá es que me gusta muchísimo y Denver también, entonces lo dejamos ahí un poquillo duda, duda. Y hablando de la casa de papel, me preguntáis mi top 5 sobre series. Obviamente una de ellas es la casa de papel, me parece una serie impresionante que te engancha de principio a fin y muy, muy, muy buena. Dos, tengo que decir cómo defender a un asesino, me gusta muchísimo esa serie. Me encantan todas las películas y series de abogados, de casos, etc. Os las recomiendo muchísimo. Tres, voy a decir una que es menos conocida que las dos anteriores, que es Chicas buenas. Me encanta esa serie, la verdad es que cuando la veo solo me río. Y es difícil hacerme reír con series y películas porque la verdad es que con las de humor no me suelo reír mucho. Pero esta te saca unas carcajadas increíbles. Cuatro, Merlí. Yo lloré con Merlí, me gusta mucho, me gusta muchísimo el mensaje que transmití cada episodio. Y os la recomiendo un montón. Y cinco, voy a decir Los 100. Estuve muy enganchada a Los 100. Al final yo creo que se les fue un poco la olla, creo que quisieron desmadrar todo demasiado, pero me encantaba. Y bueno, mención especial a El sabor de las margaritas, serie en la que aparezco yo y os recomiendo un montón. Tenéis la primera temporada en Netflix, la segunda aún no. Yo en la primera no salgo, ¿vale? Salgo en la segunda. Jane the Virgin, me encanta esa serie, es muy larga pero es genial. Y voy a decir también Paquita Salas, que es una serie que me hace reír también un montón y que es buenísima. Top cinco de tus materias en el instituto. Materias favoritas, asignaturas que más te gustaban. Pues voy a decir. Primero Fundamentos del Arte, me encantaba su asignatura y después también Cultura Audiovisual. Teníamos el mismo profesor y era un profesor increíble. Se notaba que le encantaba su profesión y cuando a alguien le gusta enseñar se nota demasiado. No sé, yo saqué dieces en sus dos asignaturas en segundo de bachillerato porque me encantaba y lo hacía todo tan fácil. De hecho, tengo aquí la libreta que usaba y mirad cómo me lo burraba. Me encantaba. Me encantaban todas sus clases y disfrutaba muchísimo aprendiendo y me lo curraba un montón, la verdad. Era muy buena alumna. En el número tres voy a decir filosofía. Filosofía también me gustaba mucho porque si hace en segundo de bachillerato no la teníamos, solo en primero, pero también la disfruté bastante. En el cuarto lugar voy a poner Artes Escénicas. Disfrutaba mucho en esta asignatura y era muy divertido. Y en el último lugar voy a poner Historia de España. Me encantaba subrayar el libro, ver la historia de nuestro país. Sí, esto a veces se me hacía muy pesado, pero me gustaba esa asignatura. Top 5 de películas Ghibli. Sabéis que soy muy fan de estos estudios. Mi película favorita de animación y de estudios Ghibli también es El Castillo Ambulante, obra de arte. Os la recomiendo 100%. Netflix compró todas las películas de estudios Ghibli o la mayoría, así que podéis verlas ahí. Dos, El Viaje de Chihiro. Muy buena película, como todos sabemos ya. Tres, Porco Rosso. Me encanta la animación de Porco Rosso, los escenarios, la historia, todo lo que hay detrás de la historia. Me encanta, es que no tengo palabras. Cuatro, La Princesa Monono, que también me gusta muchísimo, sobre todo el mensaje que transmite. Chapo. Y cinco, La Tumba de las Luciérnagas. La vi una vez, me marcó muchísimo. No creo que pueda volver a verla jamás, pero es una película que te deja huella. Top 5 de obras de arte. Voy a decir pinturas, ¿vale? Voy a centrarme en el mundo de la pintura. Mi cuadro favorito de todos los tiempos es El Caminante sobre el Mar de Nubes, de Friedrich, o como se pronuncie. Me encanta este cuadro, me transmite muchísimo. Además es del romanticismo, que es mi movimiento artístico favorito en todos los ámbitos, me encanta. Y es mi cuadro favorito. De mi artista favorita, que es Tamara de Lempica, que tuve que hacer un trabajo sobre ella y me dejó huella. Es una artista, ¡guau! Me leí su biografía entera y es una locura su vida. Ed Slave, que es un cuadro que me transmite un montón. Además me encanta el estilo que ella tiene, que es el estilo art deco. Me parece fascinante y precioso. Vamos con uno que seguro que todos habéis visto alguna vez, que es La Gran Ola de Kanaguaya, de Hokusai. Es un grabado precioso y que se ha popularizado un montón y a mí siempre me encantó. Además me recuerda a mi libro 8, me recuerda a mi ciudad. Voy a decir uno de Sorolla, que es Paseo por la playa. Me gusta mucho lo que transmite, como veis el mar, me encanta en los cuadros, me encanta. Y por último me veo obligada a decir una pintura de Van Gogh, porque también me leí su biografía, también me leí el libro de la recopilación de sus cartas, las cartas que le escribía a su hermano. Y me encanta, me encanta todo lo que tenga que ver con este artista. Así que voy a decir, no me gusta mucho su estilo, he de decirlo. Me gusta más su vida que sus pinturas. La verdad es que sus pinturas no me gustan demasiado, no son mi estilo. Pero hay una que me gusta mucho que es Cabeza de esqueleto con cigarrillo. Me encanta este cuadro y de todos los que tiene, de verdad que no es ni de lejos el más conocido. La noche estrellada, por ejemplo, seguro que todos lo conocéis, pero es mi favorito. Top 5 de prendas que te gusta hacer en pareja. Pues uno que me encanta es Netflix and Chill, estar en su casa, en el sofá, merendando juntos. Me encanta merendar con mi novio viendo One Piece, es mi plan estrella. Dos, también vamos mucho a pasear por el bosque. Tenemos cerca un bosquecito y siempre vamos a pasear, hablando, tomando algo en la cantina. Eso me encanta. Tres, ir de escapada, ir un fin de semana por ahí, a lo loco, por Galicia, parajes de Galicia, quedarnos en un hotel. Me encanta. Cuatro, cenar fuera también me gusta muchísimo. Explorar nuevos sitios de comida, etcétera. Me gusta muchísimo. Y cinco, ir al río. La primera vez que fui al río fue con mi novio y me gustó muchísimo. ¿Lugares que quieras visitar en un futuro? Pues lo tengo muy claro. Muchos, muchísimos. Pero si tuviera que reducirlo a cinco, el primero, sin lugar a dudas, Japón. Me encantaría ir a Japón, para mí es un sueño. Si no voy a día de hoy es porque, no sé, me da un poco de miedo viajar tan lejos y a una cultura tan distinta. Pero bueno, lo haré en un futuro. Dos, me encantaría también ir a Nueva York con mi madre, que sé que le encanta y está deseando ir. Así que me gustaría mucho también visitar Nueva York. Tres, dentro de Europa me encantaría ir a Praga. Me han recomendado muchísimo ese viaje y me muero de ganas de hacerlo, la verdad. Me muero de ganas. Cuatro, también dentro de Europa me gustaría ir a Berlín. También me han dicho que es un destino increíble. Queda relativamente cerca y nunca he ido. Y cinco, ya soñando a lo grande, me encantaría ir a las Maldivas. Después de ver tantas fotos, que mi primo se fue de Luna de Miel a las Maldivas. No sé, me encantaría ir. Mi viaje perfecto de Luna de Miel sería, primero ir a Japón y luego a las Maldivas. ¡Wow! Bueno, y mención especial a Mallorca, que es un destino nacional. Al que me muero de ganas de ir otra vez, porque he ido, pero cuando fui, fue por trabajo y no pude disfrutar ni ver nada. Y me encantaría ir. Top cinco de cosas que buscas en un amigo. Una pregunta muy interesante. Uno, para mí la lealtad es muy importante, que pueda confiar en ti, que pueda abrirte mi corazón y que no me vayas a traicionar. Eso para mí es esencial. Dos, me gusta que las personas tengan iniciativa, ganas de hacer algo, que propongan planes. Tres, que sean comprensivos y que me escuchen. Para mí es muy importante sentirme escuchada, sentirme querida, sentir que me entienden. Cuatro, que me haga reír. Para mí un amigo que te hace reír es indispensable. Pasármelo bien, de risas. Y cinco, esto me encanta, que se apunte a todo. ¿Vamos aquí? Sí. ¿Vamos allí? Vale. ¿Vamos de fiesta? Pues también me encanta. Top cinco libros. Pues primero voy a decir dos trilogías que me marcaron. Bueno, ahora no sé si ahora son sagas porque van a sacar nuevos libros. Divergente me marcó muchísimo. Yo era muy, muy, muy fan, pero fan loca de Divergente, os lo prometo. Dos, Los Juegos del Hambre también era una fan loca de esta saga porque van a sacar un libro, creo que es una precuela o algo así. Yo flipo. Y era muy fan, muy, muy, muy fan. Tres, Orgullo y Prejuicio marcó un antes y después en mi vida lectora. Me encantó, también estuve muy obsesionada con este libro. Cuatro, Un libro de amor que me encantó es Nadie como tú, me gustó muchísimo ese libro. Y cinco, obviamente tengo que decir también un poemario, voy a decir uno de Mario Benedetti, que es mi poeta favorito, que es El amor, las mujeres y la vida, que me encanta ese poemario. ¿Colores favoritos para crear outfits? Pues yo es que soy muy básica y además cuando me pongo un color necesito que todo el outfit vaya en torno a ese color, no soy nada, nada de mezclar colores. Entonces utilizo negro, blanco, gris, marrones claros y, para poner un poco de color, el rojo. Top cinco crashes. Pues os tengo que decir algo y es que yo ahora mismo, todos los crashes que he tenido en los últimos años, en los últimos, yo que sé, cinco años, han sido personas de mi ambiente, quiero decir, personas de mi ciudad, personas que veía y decía, wow, e idealizaba, ¿sabes? Entonces nunca he tenido un crash muy famoso a partir de los 14 años, así que como obviamente no puedo decir los nombres de mis crashes que he tenido en estos últimos años porque me muero de vergüenza, porque son personas como... Que pueden ver este vídeo. Os voy a decir los crash que tuve en mi infancia y en mi preadolescencia que fueron muy fuertes. El primer crash que tuve muy, muy fuerte fue con Mario Casas. Si sois auténticos a este canal y lleváis aquí años, sabréis que subí un vídeo de Mario Casas en el canal. Que madre mía, qué vergüenza, ojalá encontrar ese vídeo porque lo perdí. Pero sí, estaba loca por Mario Casas al punto de que mi madre falsificó su firma para que yo pensase que era un autógrafo de él. No lo era. Dos, tuve un crash muy fuerte por Mikel Iglesias, que era, creo que se llamaba así, es que no estoy muy segura, pero de forar mis carpetas y todo con sus fotos, con los postes que venían en las revistas. Era un actor de pulseras rojas, que fue una serie que me encantó y no sé por qué, pero estaba obsesionada con ese actor. Tres, Saint Malik. Tuve un gran crash con ese hombre de hacerme fotos con Photoshop a su lado y todo eso. Me encantaba y cuando se fue de One Direction fue como un shock para mí, pero bueno. La verdad es que es mi prototipo de hombre a día de hoy, así como malote. Era el misterioso del grupo. Y solo os puedo decir uno más, que fue el último crash que tuve así con alguien famoso, que fue con Theo James, que tenía una cuenta de fans en Twitter. O sea, por favor, era el actor de la película de Divergente, que hacía D4 y yo de verdad que babeaba con ese hombre y normal, porque estaba muy bueno, pero... Y para acabar el vídeo, top 5 de tus películas. Mi película favorita, como todos sabéis, es Django desencadenado, de Tarantino. Podría decir todas de Tarantino en este top, pero voy a poner más valedad. Dos, voy a decir American History X. Es una película con la que yo leí y que os recomiendo muchísimo. Cinematográficamente es una locura, los planos son una locura y la historia que cuenta es muy importante. Tres, voy a decir Parásitos, que la vi este año. Fue la película que ganó el Oscar a Mejor Película en este último año y me gustó muchísimo, la verdad. Creo que el mensaje que transmite también es muy potente y la película se te pasa volando. Del mismo director voy a decir Ogya, que es una película que tenéis en Netflix, que me marcó muchísimo. También lloré con esa película y te hace replantearte muchas, muchas, muchas cosas. Y por último voy a decir una de Tim Burton, que vi hace poco y os recomiendo porque la vi antes de ayer y me encantó. La pusieron ahora en Netflix también hace muy poco, que es Big Fish. Lloré con esta película. Al principio dije, ¿qué cojones estoy viendo? Pero luego dije, wow, y lloré. Y bueno, amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Os mando un beso enorme. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, si vais a ver alguna película, si vais a ver alguna serie, qué os parecen mis recomendaciones. Os quiero muchísimo. Un beso y chao, chao.